Año con año, vemos la misma fórmula para anunciar juguetes. Niños que con su imaginación, transforman la realidad en un mundo creado por ellos. Pero las cosas y el contenido que consumen, cambiaron. Dejaron las canciones de Tatiana por Cállese Viejo Lesbiano. Cállese Viejo Lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese Viejo Lesbiano. Y como cambiaron, nuestros contenidos también lo hicieron. Presentamos Mi Regalo Mattel. Una campaña donde los juguetes de Mattel se volvieron parte de la cultura digital de nuestro target. Creamos una canción y un video musical, protagonizados por los influencers más relevantes para ellos. El video te transportaba a diferentes mundos donde cada uno de los productos de Mattel vivía. Los resultados fueron increíbles. Más de 26 millones de views. Más de 80 mil likes. Más de 10 mil comentarios. Un watch time promedio de 62%. Más de 46 millones de personas alcanzadas. 18 mil 464 suscriptores nuevos. Primer lugar en el leaderboard de diciembre de YouTube. Incrementamos en las búsquedas de Search un 186%. Además, realizamos el Challenge Mi Regalo, donde influencers y usuarios de TikTok pudieron crear sus propios mundos, convirtiéndonos en la primer marca en México que usa esta plataforma como medio. En Facebook, lanzamos un filtro para que las personas compartieran cuál era el regalo que querían para Navidad. Los medios comenzaron a hablar, dándonos un alcance de más de 6 millones de usuarios. Además, la canción vivió en Spotify, sonando en cada posada. Y los niños respondieron, nombrándonos el Rewind 2018 que YouTube debió hacer. De esta forma, rompimos la fórmula de hacer anuncios de juguetes, las ventas de la temporada y el internet. Pero lo más importante, logramos que los niños pusieran nuestras marcas en sus cartas de Navidad.